Hola soy Shrek y sigo teniendo los mismos problemas de la segunda peli. Hay que hacer cosas de reyes. Bueno. No me gustan las cosas de reyes. Mi papá ha muerto, ahora eres rey. Qué mal. Debes buscar a Arturo si quieres no ser rey. Ahora voy a buscar a Arturo. Te digo que serás padre. O no. Hola soy el malo de la 2, he reunido a los villanos de cuentos, nos apoderamos del rey y no. Qué mal. Hola busco a Arturo. Yo soy Arturo. Ahora serás rey. Qué bien. Ya no quiero ser rey. Vas a ser rey y te va a gustar. No. Se ha muerto el barco, hay que buscar la forma de volver. Hola ayúdanos a llegar al castillo. Hola soy el mago Merlin, yo los ayudo, pero primero deben arreglar sus diferencias. Tengamos una charla reparadora. Bueno. O no, nos atacan árboles malvados. Hemos vencido a los árboles malvados. Usa tu magia para llevarnos al castillo. No. Porfis. Bueno. Vamos al castillo. Liberaciona. Te atrapo. Se descubre que yo era el verdadero heredero del trono, y que Arturo es solo el reemplazo. Me da penita. Enciérrenlos para un futuro show. Hola nos atraparon. Hay que escapar y salvar a Shrek. Bueno. Ahora mataré a Shrek en este show de teatro. Hola venimos a pelear. Los villanos contraatacamos. Hola vengo a dar un discurso motivacional. Tu discurso nos ha impactado, ya no somos malos. Ahora te mato. Fallas tu puñalada, no me muero. Ahora soy el rey. Ahora a parir. Ahora vayamos a una mejor película.